Oiga, le tengo una pregunta mientras este monstruo baja y me mata ¿Cuál ha sido el día más feliz de su vida? El de mi mamá obviamente fue cuando se enteró que iba a ser abuela Ay, felicitaciones mami Mañana puede ir a recoger la sombrilla El mío cuando este mico se montó encima de un perro Y cuando vi a Billie Eilish en vivo Miren que se me perdió el efecto del monstruo Y me tocó colocar uno de albiniles ardillas Tienes el culo bien paradote, bien rico Yo ya estaba listo para el concierto de Billie Y de la nada me partí la cabeza Mami, ¿tú qué haces si un día me ves besándome con mi papá? Pero me hice curación y me fui hacia el concierto a la chimba Querida, valorese ¡Billy! ¡Qué chiviasa ridícula! ¿Te imaginas que en vez de Billie salga Paulina Rubio? ¿Dónde está? ¡Mírame aquí, gran hijo de puta! ¡Gol Maria la amo! ¡Amo con orrea! ¡Coa! ¡Ahora! ¡Esti! ¡Nosotros somos los aiguanas! ¡Estri! 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 ¡Fíjalo a los genanos! ¡Ay, hijo de puta, vienen en carros! ¡Lo van a atropeñar! ¡¡Colobia te ama, hijo de puta! Querida, valorese ¡Dios mío, tiene la bandera de Colombia! ¡Colobia te amo, eres lo mejor! Escuchan esta historia El agarrón de dos mujeres por un plato de ajiaco ¡Platano yuca! No puedo creer que estoy viviendo esto No, no Papelitos Happy Don't Ever es una canción débil y que dura casi 5 minutos Que habla sobre desamor y salir sobre una relación tóxica de mierda Billy ha dicho que es la canción donde más se ha desahogado Y pues yo la he usado para lo mismo Y hasta me la tatué Entonces escucharla en vivo era muy especial para mí Happy Don't Ever Happy Don't Ever Happy Don't Ever Happy Don't Ever No, no, me voy a desmachar, me voy a desmachar, sapu, hijueputa Voy a desmacharme, voy a gritar todo lo que pueda Ya cállate, babosa ¡Habrido! ¡Corre, rea! ¡Chucame acá! ¡Dry, get your power! ¡Va a dejar nada de influir! ¡No me corresponde a ti! ¡No! ¡Because nunca he perdido el amor! ¡No me voy a desmachar! ¡No me voy a desmachar! No me voy a respirar Se murió Está llamó, no Es la última frase sovia ¡Santa, santa! ¡Ya está llamando! ¡Aaah! ¡Gracias!